Ok, antes de pensar, quiero decirles que si me ven jugando medio raro, medio lento, medio distraído, no sé, es que en verdad, en verdad, era mi primera partida, entiende, y estaba acabo de levantar. Pero nada, lo importante es que ganamos. Like, suscríbete al video, siguen apoyando, de verdad que yo les voy a seguir teniendo video. Chau. Que lo disfruten. Chau. Ok, me encanta, miren esos niveles, miren esos niveles. Mi primera partida. Atrás, 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 atrás. Me dieron el que yo quería, el Fire King. Y es frío, bro. Cuidado. Ay, madre no, por la joya granada. Escuchenme, no se apresuren a coger la B, cuando tengamos la oportunidad la cogemos. Porque yo estoy lagando tanto, bro. TAC con el Heglicht. Loco, pero es izquierda que me están matando. T lyseré. Ajá,ardıjalo. Utilizar TAC con el Heglicht. ¡Tr interessante! si usted en medio porque me lo he llevado a todo, me lo he llevado a todo en medio los Pokémon, los Pokémon no hay nadie, no hay nadie, usted no hay nadie el Torque, el Torque, me mato el Torque el segundo dice que matarlo, el segundo dice que matarlo ya la cogieron, ya la cogieron, buena 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 vamos a quedarlo en medio la B, la B, la B, la B, la B, está tocando todo a cabo el D, el de segundo piso bro, déjame sacarlo, a ver si puedo voy a intentarlo ok, sí, pero el de segundo piso no se quiera sumar bro, no se quiera sumar la Sentry, déle el par de tiro a la Sentry, hace este nivel rápido, déle el par de tiro me falta poco, métanle un tiro, métanle un tiro a Sentry ok, buena 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 vamos a la izquierda vamos a la izquierda cojimos la cojimos el segundo piso es el segundo piso es el que joder el segundo piso el segundo piso el segundo piso el segundo piso lo voy a quemar tengo UAB tengo UAB tengo UAB no puches 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 por favor espera por la izquierda por la izquierda vienen dos yo tengo la izquierda no puches ok tengo un Hellsport tengo un Hellsport no lo voy a tirar hasta que esten cogiendo B alante medio 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 ok Hellsport el Hellsport el Hellsport el Hellsport es que matan al Hacker tienen que matar al Hacker maten al Hacker maten al Hacker maten al Hacker porque el Drone Squadron no nos va a dejar pasar ay dios mía a lo último bro el Drone fue lo que jode te lo dije bro no lo uses ya faltan 5 puntos para que se acabe en esta el siguiente otro el 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 Yo no tengo la titan Ok, en ese momento Jesús se ha llevado a todo el mundo Y donde estaba todo el mundo para ver, que no entiendo Cojo la C, cojo la C rapidito, cojo la C rapidito Tengo purifier, tengo purifier, tengo purifier Ya lo me mataron bien rápido bro Striking, vamos a destruirlo, vamos a destruirlo A ver dale, pues dale, pues dale Ok, yo quiero usar esas coltas, vamos a usar esas coltas Y uno hace el rato en el spawn de nosotros bro Vamos a puchar, vamos a puchar bro, vamos a puchar Ya, ya, ahora si podemos puchar Ah, miablo bro, ahí hay un torque, el tiene gravity spike o algo Espera, el que tiene gravity spike o algo Espera, el que tiene gravity spike o algo Espera, el que tiene gravity spike o algo Que lo tu me vas a ver o qué Ok, ok, perfecto, 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 perfecto Tien B, tien B, tien B Tien B, tien B Ah, pero la cogí, la cogí, la cogí, la cogí Vamos a quedarle en medio, vamos a quedarle en medio Diablo, pero me lo vieran a mi nada más bro Segundo piso, el resto en segundo piso No entiendo, no comprendo No le puches, no le puches Escuchando Segundo piso Segundo piso Losing C Losing C, Losing C Espérate, espérate que estaba tirando un Hellstorm, me mataron, estaba tirando un Hellstorm Losing B, bro Tío, eso es porque puchellan, se lo salen atrás, bro El segundo piso yo lo maté, no, no, lo mató el tronco, yo creo Ay, Dios mío, Losing B, Losing B, Losing B Atrás, 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 ellos quieren coger el bello, quieren coger el bello, quieren coger el bello Chico, por estar puchando, se lo estoy diciendo, bro El spawn no cambió de la nada, bro Mira, pusieron un toque, el gravity spike, el tiene gravity spike O el EMP Oh my God, no te creo Loco, esperate, ay Dios mío, pero... Ah, mira, tengo HitWay, tengo HitWay, tengo HitWay La vamos a acercármela allá Estoy en B, estoy en B, estoy en B, vengan, 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 vengan No hay nadie en B cerca, no hay nadie en B cerca Tengo purifier No hay nadie en B Losing B Tengo C, bro la izquierda, la izquierda de medio tengo frio bro, estoy temblando aquí de frio loco, pusieron un target player launcher esto, pusieron un target player launcher esto, hay que matarlo ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos a cabo, up low, up low con